¿Cuáles son los eventos muy nutridos? ¿Cuáles son las cosas como son? Ellos estamos acostumbrados a verlos haciendo las cosas bien en nuestra academia, pero no es lo mismo que lo veamos nosotros, lo vean 2, 5, 10 escados diarios, a que puedan tener la oportunidad de llegar a este tipo de eventos y tener sentados ahí a 30 directores internacionales que son quienes toman la decisión. Pero bueno, eso es la importancia del evento, es demasiado importante para nosotros como venezolanos, para Latinoamérica en general, entendemos que NBS está llegando a toda Latinoamérica y eso es lo fuerte que están trabajando, la manera tan importante que vienen haciendo todas las cosas.